Muy buenos días amigos, les saluda a su amigo Logan, y bienvenidos a este gameplay de la PlayStation 2. Este juego contiene escenas sangrientes y de violencia explícita. Copyright, te meteremos extraña a tu canal, loba. Capcom. Oh no, cortemos esa vaina. Pulse el botón Star. Ok, Battle Game, ya modo batalla. Resident Evil, cargando. Tenemos a Claire, tenemos a otra Claire, a Chris Redfield, a Steve y a Albert Wesker. Oh, grupo sanguíneo. Vamos a practicar un rato ya, he perdido la práctica. Tercera persona, primera persona, no, tercera persona nomás. Payasasos. Tengo miedo, no, he perdido la práctica con esto. Ay, 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 ahora sí lo puedo jugar en mi tele más viola. Ok, a ver. Acá con cuidado, no voy a chocar. Ahorita, al panza, al panza. Bien, bien. Quédate ahí, payasazo. Uy, suéltame. Bien, bien, bien. Uy. Bien, bien, bien. Mucho tiempo sí jugaron, desde la otra vez que lo jugué en vivo en Twitch. Y aparte era con la Easy Cabin. Bueno, no podía ver bien. Ahora tengo la ventaja de verlo bien, ¿no? Uy, tengo miedo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo, payasazos? Vamos, vamos, paró sin polo como buen chalaco. Ven, 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 ven. Ahí está. Cuchillo limpio ahora más. Espérate, espérate, espérate. Ay, suéltame. Payasazo. No me acuerdo mucho, de verdad. Estoy oxidado. Tengo miedo. Uy. Toma por tu carroña, payasazo. Uy, no, suéltame. Está güey. Yo sí me curo acá. No hay que regalarse, no hay que regalarse con estos payasazos. Uy. Por si acaso. Cuchillo limpio ahora más. Bien, bien, bien. Spray. Muy bien. Es así, a lo que venga. No he practicado, no he hecho nada. A lo que venga, así he aprendido el play y con la misma. Ustedes mismos son testigos. Ven, ven, no hay payasazo. Ven, ven, ven. Pásame tu cartero, teme tu cuchillo, payasazo. Bien, bien, ven. Ya saben, ya. Los payasazos. Cuchillazos en las piernas, no más. Los tumban y ahí les roban toda su cartera. Ven, ven, ven. Vamos a parar, oh, payasazo. Oh, su mucho, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ahí está. Cuando lo jugaba por primera vez, la pasaba sin ningún daño. Pero ahora estoy oxidado, ve. Ven, ven, payasazo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Escucho sus pasos, escucho sus pasos. ¿Y si te apuras? Ahí está, ahí está, ahí está. Payasazo. Ahí está. Muy bien. No me acorde de este payasazo. No me acorde de este payasazo. Ay, no, sube, sube. O sea, que me querían co-botear estos payasazos. Ven, 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 ven. No importa si lo hago rápido. La cosa es hacerlo bien. Ay, no, que yo lo juego mejor que tú, Logan. Está bien, ve. Vamos por acá, vamos por acá. A ver. Ah, si ya lo había metido en las piernas. Viste, payasazos. Acómate, acómate. Tengo que tener cuidado con los hunters. No quiero correr riesgo, ¿ya? Muy bien, muy bien, sigamos. Está bacán el Sontraga. Este Sontraga me gusta bastante. Ay, no, me olvidé de ellos. Ay. Ay, lo maté. Qué miedo. Acá salía. No me acuerdo si salen perros. Ya estoy más oxidado acá. Estaba tomando vuelo el payasazo. Bien. Cuando toman impulsos es porque te van a matar en una nomás. Así que tengan mucho cuidado. Les aconsejo ya, payasazos. Y herba azul, por si acaso, para el veneno. Si les gustan los juegos retro, los juegos de PlayStation 3 también. Este es el canal indicado para ti. Puedes irme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está bajito el video en la descripción. Tengo medio. Uy. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Para el cabo de zombie payasazo. Vamos, vamos, acércate. Ah, se corrió. Me fregó la calculada. Sáquese la pica, coño, tu payasazo. Uy. Apúrate, pe payasazo. Corre, corre. Vamos, dale por su carro y a todos zombies asesinan. Uy, me había olvidado de este gordito. Alpanza 90. Toma para acá, oye. Muy bien, muy bien. Vamos, bien. Ven, ven, ven. Para acá, quiero que vengas. De pararse un polo tuyo nomás. Que feo le brillan los ojos, la cagaban. No quiero estar en Caution Amarillo. Vamos para allá. Uy, 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 uy. Ahí está. Me acuerdo que una vez la maté a Alexia con cuchillo. Pero ahora estoy oxidado. Déjame que partique y luego ya me la enfrento con cuchillo. ¿Qué? No murió. ¿Quién falta? Ah, este payasazo es de acá. Ahora sí no hay nada curita, nada. Naranja aguando. Muy bien, sigamos. Ay, no veo nada. No veo, no veo. No me dejaron calcular estos payasazos. Retrocer, retrocer. Ah, so much. Suelta, mi payasazo. Retrocer, retrocer. Ay, me mordió. Ay, no sé cómo lo voy a matar a Alexia. Aunque sea una curita nada más, ¿no? Zombis. Zombis. Venga, venga, vengan para acá, zombies asesinos. Bien, bien, bien. Ay, pero si te estoy dando en las piernas. Payasazo. Acá hay otro payasazo. Ven para acá, ven para acá. Uy, qué miedo. Ay, ya me dejó un caudio tan mal. Ven, no hay mariconas. Ah, ya sé dónde calcularle. Bueno, al menos acá hay hierbita. Hierbita, diga, spray. Uf, ya se la estaba picando ya. Vengan, peo y payasazos. Para todos ahí. Este güey bonazo. Dale bien, payasazo. No, por ahí, no, por ahí. Bien, bien, bien. A ver, está en caución. Ah, no, todavía, todavía está. Pensé que está en caución rojo. Bien, hierba. Anda. Vamos, vamos, la Magnum. Quiero la Magnum. Ábrete. Uy, qué rica mi Magnum. Cómo la amo. Quiero hierba amarilla. Este, amarilla, diga, este, verde para los hunters. Muy bien, muy bien. No sé por qué me puse a jugar este juego sin practicar. No, tengo miedo. Chau, 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 chau. Llamen a los bomberos. Vamos, prega, vamos, prega. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Hunter de miércoles, ven, pe. Ven, pe, mariconazo. ¿Quieres que vaya yo? Ahí voy. ¡Tamara, hay dos ahí! El maricón no viene. Ven, pe, cabrazo. Ahí, 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 ahí. Ahí, curate. Curate con no me arriesgo, yo. ¡Cúrate, curate! Curate con no me arriesgo, yo ni caga. No me arriesgo, yo ni caga. Uff, casi me matan. Qué miedo, no me asusté. Está wey. Vamos por acá. Bien, 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 bien. Ay, zombies asesinos Vengan, para todos ahí, para todos ahí Ay, mariconazo de viércoles No me abraces Pucha máquina Vamos, vamos, si se puede, si se puede Ya, rellena, rellena luz Ay, retrocede Ay, mariconazo de viércoles Voy a tener que curarme No, una más Una morrida más Acá salen los de brazo largo A ver Con cuatro balazos la mato a Alexia, creo A ver Ah, no, falta bastante todavía Ay, al panza 90 Debo, ah, esta máquina Venga, venga, venga Venga, empezamos mis paisazos Todos ahí, para todos ahí Uy, que se la pica Gordo, gordo pero ágil Gordo ágil Ven, ven para acá, ven para acá, faltan dos todavía Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Suéltame cochinada de miércoles Ahora si tengo que curarme de ley a vía Esta máquina Curita, curita, nada ¡Máquinas! Son bastantes ¡Suéltame pe carajo! Venga, espera, espera, calcula o no, no te pongas nervioso Concentración y equilibrio Aunque nada me cuesta... ¡Ay! Este huevo Uno, dos, bien, bien, bien No tengo curita, voy a tener que matar de los brazos largos de ley, nada más, caballero Del zodiaco Y acá me curo para matar a Alexia ¡Uy! ¡Hay otro más! ¡Uy! Eran tres Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! You come with me, you're going to lose the ass too much. You're coming with me. You're coming, you're coming with me. Uno, espérate que tire sus... Dos... Tres... Cuatro... Uy, no se murió. La cagué. La cagué toda. Ay, cagué la partida. Sale ahí, que no te agarre. La mataré con cuchillo, ve. No me queda de otra. Tira tu rayo, tu sangre. ¡Lo maté con cuchillo! Muere, Alexia. Ah, la maté con cuchillo, como los machos. ¡Sí! Se me acabó mi bala. ¡Bien! Le gané con cuchillo. ¡Bien, bien! Para que vean, payasasos. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. A ver, ¿quién la va a matar con cuchillo, pe? Sin balas y con cuchillo, a ver. Cuando un payasaso la mate, Alexia, con cuchillo... Ahí me hablan, ya. ¡Respéteme ahora, pe, payasasos! La maté con cuchillo, Alexia, qué pendejada. Ok, espero que se hayan divertido y han gozado. Dejen su like y su comentario. Si quieren ver más Battle Game con Chris, con Claire, con Steve. The rest, un nuevo code Bronica X de la PlayStation 2. Se despide, fue su amigo Logan. ¡Hasta luego!